Vamos a dar un tiro a la información y es que el Foro Morelense de Abogados se pronunció en torno a la sucesión de Nadia Luz María Lara Chávez en el Tribunal Superior de Justicia. A pesar de que el proceso de renovación está programado para el mes de marzo, los abogados quieren transparencia sobre los magistrados aspirantes a ocupar el cargo de presidente. En conferencia de prensa, Pedro Martínez Bello así lo señaló. Hemos tenido presidentes de todo tipo. Que sea soberbio con los abogados ya de plano es malo, pero que se sea soberbio con los justiciables es aún peor. De ese tipo de presidentes no queremos, no necesitamos, porque en nada abona a la justicia en Morelos. Necesitamos a un presidente que escuche a los abogados, que escuche a los justiciables y desde luego que sus decisiones no sean sesgadas por ningún grupo político, que sean ajustadas a pleno derecho, que no persiga intereses particulares, que únicamente jerarquice, priorice a los justiciables.